Es la palabra que muchas personas lo escuchan pero no saben. Es como despertar de un largo sueño. Es lo que sentí cuando llegué aquí. Recién lo he vivido estando acá. A mis ojos es empezar una vida de los héroes. Es no saber por dónde empezar. Creo que es eso, la incertidumbre. Es un sentimiento. En perspectiva de cada persona. Sentirse diferente uno en un país que apenas está conociendo. Yo siento que me han acogido al abrirme una puerta a personas que no me conocen. La protección, la seguridad. Para algunas personas, que ya escuché muchas veces, es ayudar. Es ingresar a un nuevo grupo, a una nueva comunidad. Es una forma de darle la bienvenida a las personas que estamos aquí, que no somos de aquí. El recibimiento que una persona te puede dar en un lugar determinado cuando tú vas. Te abrazar, te tratar bien, te ayudar cuando tú precisas. Cuando una persona te brinda la mano sin conocerte. En ese momento, cuando tú lo necesitas. Reconstruirnos, despojarnos de lo que sabemos para poder aprender a hacer otras cosas. Y creo que eso es lo bonito de los seres humanos, que tenemos esa gran habilidad. Poder tener la capacidad de empatizar y de entender a los demás y de respetar a los demás. Yo creo que eso nos hace dormir más tranquilos. Me ha ayudado a entender por qué estoy aquí. Digamos que es mi punta de partida.